Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a dar las instrucciones para cómo hacer una docena de tortillas de harina. Usando nuestra mezcla para hacer la docena de tortillas de harina. Van a ocupar un paquetito de estos de harina. Y aquí ya tiene los ingredientes que lleva la harina. Ya nomás le van a poner agua y poquita manteca y poquita harina aquí. Primero, cortemos la bolsa. La vaciamos. Se aseguran de que vacíen todo porque ahí tienen todos los ingredientes. Y le echamos dos cucharadas de manteca. Bien llenitas de manteca. Aquí le revolvemos esta, la manteca. Y luego le echamos la agüita. Aquí tengo una taza y un cuarto. Y se la echan poco a poquito para que no se les vaya a aguardar. La usamos toda la agüita, esta que pedimos aquí. Y si se les hace aguarda, nomás le ponen un polvito, tantita harinita. Si les falta agüita, le echan otra poquita. Pero bien poquita, casi nada, casi así está bien. A lo mejor le echo un polvito de harina. Nomás le echamos así un puñito de harina. Ya cuando ya esté así, entonces la ponemos acá para amasarla. Amásenle unos cinco minutitos para que se haga bien. Nomás que yo estoy de la pata. Luego se ponen una gotita, nomás así, miren. Una gotita, nomás para las manos. Nomás para que se amase bien la harina. Amásenle un ratito, nomás mientras se pone así bonita. Ustedes la ven, que se ponga bien así la masita, miren. Por lo menos unos tres minutos y la dan con ganas. Y luego le cortan pedacitos y lo hacen así. Y luego, para que no se les peguen ni nada, las pueden echar, le echar su manteca en las manos. Y luego las hacen así. Y no le hace que las junten todas, no se les peguen. Ya que acaben de hacer estas bolitas así, si quieren, las dejan reposar unos dos minutos o tres. Y si no, pues ya se pueden hacer. Para hacer las tortillas, si las hacen en tablita o aquí, como aquí, échenle poquita harinita aquí, para que no se peguen. Y luego le hacen así, miren, agarren algo de harinita. Y luego ya, ahí le dan. Y luego le voltean, porque agarre harina. Si no les salen bien redonditas, no le hacen. Y de gruesas, no las hagan tan gruesas, gruesas, porque si no, les salen duritas, así como piecitas. No muy gruesas ni muy delgaditas, solo así, miren, más o menos. Ya teníamos el comal listo, nomás para echar la tortilla. Ahí le tantean el fuego para que no se quemen ni les queden crudas. Y cuando las volteen, si no le pueden hacer así con las manos a los gorditos, pueden agarrar una cuchara y hacerle así, para que se les cozan bien los gorditos. Miren qué bonitos se inflan. Ya se ve, hasta se reventó ya, de infladita que está. Ahí está. Bueno, ya acabamos, ya tenemos aquí la docena de tortillas. Pueden salirles 12 o 13. Pero luego ya se las pueden comer con un platito de frijoles, con comida de la que quieran hacer, carnita con chile, con pollo, con mantequillita, les voy así calientitas, le pueden poner mantequilla. Aquí. Y luego la pueden probar, ahí la prueban. Para que la pruebe Silvia, aquí la va a probar. Con la calientita, toma, pruébalo. Espero que este video les haya ayudado a alguien de la gente que no sepa, porque yo creo que mucha gente ya sabe hacerlas, y muy bien y mejor que estas. Pero como para la gente que no sepa hacerlas, pues el que las quiera hacer así, pues las hace. Fácil hacerlas con estos paquetitos, porque ya trae todo adentro, los ingredientes, nomás, lo único que le tienen que poner es la agüita y la manteca, tantita mantequita. Y si a alguien le gusta, ponerle mejor aceitito, pues ahí le ponen aceitito. A mí como no me gusta el aceitito. Aquí esta bolsita ya trae todos los ingredientes, y están, salieron muy bien, muy buenas, muy suavecitas, y pues hay, a ver quién las quiere hacer. Gracias por mirarlo. Espero que hagan unas tortillitas, y que les salgan muy bien como salieron estas. Y pues ya muchas gracias por mirarnos, y que tengan buen día, y que Dios las cuide, y los acompañe. Y bye.